¿Cómo elaborar un cubrebocas casero en caso de que no tengamos el acceso a uno de fábrica? Pues vean, muy sencillo, aquí lo haremos con este calcetín, ¿verdad? El cual pues yo en mi caso lo he doblado, hay diferentes tipos de calcetines, los cuales pues no todos funcionan, pero el intento se puede hacer. Así que yo en este caso pues tengo este, el cual pues me ha tocado que doblarlo, ¿verdad? Lo he partido, luego le hacemos otro corte, ¿verdad? Ahí podrán observar. Luego que le hemos hecho ese corte, ¿verdad? Le vamos a cortar lo que es la parte de arriba. Y en mi caso pues este, es bien sencillo, bien práctico, ¿no? Tenemos lo que es el calcetín, la tijera y en este caso para que la máscara sea más doble vamos a usar lo que es una toalla de papel toalla, ¿verdad? En este caso sería una servilleta. Entonces ese sería como el filtro de la máscara, ¿verdad? O la mascarilla. El cual pues nos estaría ayudando a que no se nos filtre el aire. Y de esta forma nos ha quedado la mascarilla, ¿verdad? Y así evitamos salir a la calle al aire libre y nos estaremos protegiendo. Espero les haya servido y les ayudé.